Música Hey que onda yo soy Samuel Kun Y hoy les tengo un nuevo video que les va a encantar Creo Esta ultima semana he estado subiendo diferentes ideas A mi pagina de facebook para ver que es lo que mas les gusta Y que es lo que mas les llama la atencion Dentro de todas estas ideas destacaron mucho Estos pompones de papel de china Como los que tengo aqui tras Así que decidí hacer este video para que vean como se hace Entonces les voy a enseñar a hacer estos pompones Son facilicitisimos de hacer Prácticamente los puedes utilizar para cualquier tipo de ocasión Pueden ser de solo color, colores mas claros Colores mas oscuros, de varios colores Dependiendo de tu evento, dependiendo de tu fiesta Yo he visto mucho este tipo de pompones En bodas, 15 años, bautizos, carnavales, cumpleaños Es decir en cualquier tipo de ocasión que tu quieras Rápidamente vamos a ver los materiales que necesitamos Porque les digo, en verdad está muy, muy fácil de hacer Incluso puedes juntarte con tus amigos y hacerlos entre todos para pasar un rato muy agradable Solamente necesitamos cuatro cosas Papel de china de colores Tijeras Hilo Más o menos resistente Y opcionalmente una regla con bordes afilados ¿Lo ven? Son materiales que muy probablemente ya tengamos en casa Así que a trabajar Comenzamos apilando cuatro pliegos de papel de china Enseguida doblamos cada uno por la mitad Y lo cortamos con ayuda de unas tijeras o bien una regla con bordes afilados Una vez cortados todos nuestros pliegos de papel Vamos a tener ocho pliegos en total Alineamos todas las láminas de papel una sobre otra Tratando de que no sobresalgan los bordes A continuación comenzamos a hacer un doblez en forma de acordeón Partiendo del lado más angosto del papel Aquí es importante mencionar que mientras más pliegos de papel utilices Tu pompón quedará más padre y mejor definido De igual manera si quieres hacer un pompón mucho más grande Puedes utilizar todo el pliego de papel sin necesidad de cortarlo por la mitad Una vez que tengamos el acordeón lo vamos a doblar por la mitad Tomamos un trozo de cordón y hacemos un nudo en la parte central Justo donde está el doblez El cordón no tiene que quedar muy ajustado Asegúrense de dejar un trozo de cordón más largo para que se pueda colgar Lo siguiente que vamos a hacer es darle forma a las puntas En este caso voy a darle forma circular El último paso es muy sencillo Simplemente tenemos que separar cada una de las hojas de papel de china con las manos Tenemos que aplicar la fuerza necesaria para separar cada una de las hojas y no romperlas Por último conforme vamos separando las hojas Le damos forma al papel para que no queden las puntas dobladas Le damos forma al papel para que no queden las hojas y no romperlas Tú puedes hacer diferentes tipos de pompones simplemente utilizando recortes distintos en los extremos Le damos forma al papel para que no queden las hojas y no romperlas Espero que les haya gustado este tutorial muy padre y fácil de hacer Recuerden suscribirse para que no se pierdan los próximos videos Compartan el video en sus redes sociales Si les gustó ya saben que hacer Denle me gusta y déjenme sus comentarios en la parte de abajo Últimamente he estado pensando en subir videos semanales Así que les pido que en los comentarios me digan Que día les gustaría que suba video De preferencia los fines de semana Soy Samuel Kun y nos vemos en el próximo video Hasta pronto